Tantas veces hay Problemas en mi ser Sin hallar salida Y creo yo caer En mi soledad Pregunto dónde estás Dame de tu ayuda No me dejes jamás Cómo decirte Que sin ti no habrá nada Ni nadie que pueda vivir Cómo decirte Que las cosas más lindas Que existen Son hechas por ti Cómo decirlo Todo el mundo va Perdido en la maldad Sin importar nada Su vida sola está No deseo más Vivir sin ti jamás Ven aquí a mi lado Contigo quiero estar Cómo decirte Que sin ti no habrá nada Ni nadie que pueda vivir Cómo decirte Cómo decirte Que las cosas más lindas Que existen Son hechas por ti Cómo decirlo Cómo decirte Que sin ti no habrá nada Ni nadie que pueda vivir Cómo decirlo Que las cosas más lindas Que existen Son hechas por ti Cómo decirlo Dios está aquí Dios está aquí Es tan cierto Como el aire que respiro Es tan cierto Como la mañana Me levanta el sol Es tan cierto Como que le canto Y me puede escuchar Te alabo Te alabo Y mi alma No se cansa De alabarte Te alabo Te alabo Mientras vida Exista En mi ser A veces el maligno A veces el maligno Quiere A mi alma Volver a presionar Pero el Espíritu Santo Te alabo Que me guía Me sostiene Y no me deja Claudicar Te alabo Te alabo Te alabo Mientras vida Mientras vida Exista En mi ser Te alabo Te alabo Mi Señor Te alabo Porque tú eres el todo Para mí Porque junto a ti Porque junto a ti Voy caminando Porque siento tu presencia Mientras vida En mi ser Te alabo Te alabo Te alabo Y mi alma No se cansa De alabarte Te alabo Te alabo Te alabo Mientras vida Exista En mi ser Mientras vida Exista En mi ser Mientras vida Exista En mi ser Hoy, oh Dios, mi clamor, a mi corazón atiende, oh Señor, sálvame. Y aquí estoy, mi corazón está doloroso, dentro de mí, dolor y temblor, vinieron sobre mí. Pero sé que me ayudarás, mi confianza está en ti, te pido, Señor, ven a mí. En Dios he confiado, ahora un hombre nuevo soy, está mi alma apegada a Él, con su diestra me ha sostenido. Gracias te doy, Señor, porque en mi corazón volvió la paz. Gracias te doy, Señor, porque eres bueno conmigo. Sin ti, sin ti, no podría vivir. Sin ti, sin ti, Señor Jesús, no podría vivir. Sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. Ven, acércate a Cristo, Él te da gozo, amor y felicidad. Mira el firmamento, su nombre en los cielos, alza el canto. Gloria a Él, gloria a Cristo en las alturas, por nuestro Padre Él está, y por nosotros Él vendrá. Seamos fieles en su nombre, y nuestro Padre los bendecirá. Cuán glorioso es tu nombre, te lo amos a ti, Señor. Todos juntos a una sola voz, alabando solamente a Él. Gloria a Cristo en las alturas, por nuestro Padre Él está, y por nosotros Él vendrá. Seamos fieles en su nombre, y nuestro Padre los bendecirá. He vivido más de lo debido. No va a ser un momento, sin hallazgo, sin hallar la paz, que viene de ti, he buscado. Y del otro lado, no, no la encontré, como encuentro en ti. Ya no quiero estar alejado, tendré siempre en ti, muy cerca de ti. Entonces, ¿por qué no volver a ser esa luz que viene de ti? No existe otro mundo, no existe otro Dios que me pueda amar a mí No existe otro mundo, no existe otro Dios que me pueda amar a mí El pasado, tú lo has perdonado, he nacido en ti, solo para ti Desde ahora, viviré a tu lado, ya no volveré a estar más sin ti Entonces, ¿por qué no volver a ser esa luz que viene de ti? No existe otro mundo, no existe otro Dios que me pueda amar a mí Entonces, ¿por qué no volver a ser esa luz que viene de ti? No existe otro mundo, no existe otro Dios que me pueda amar a mí Si cansado crees, ¿qué vas a caer? Si te sientes triste y solo, y si es que me sé tu ser Si crees que eso, no podrás vencer No te desanimes, solo ven y escúchame, escúchate atento Te lo digo con amor, que en estos momentos Yo le pido a Dios, que me dé valor Y Él está en mí, lo siento en mi pecho Él es cada latido de mi corazón Siempre está aquí, a un lado mío Esperando que le diga, te necesito y viene a mí Acerca tu corazón Y en el hallarás, amor Acércate a Cristo Acércate a Cristo Esperando que le diga, te necesito y estar aquí No te desanimes, no te desanimes, no te desanimes Dame tu mano No te desanimes, no te desanimes Y estaremos de acuerdo Que nuestros enemigos Caerán a nuestros pies Como un ejército con poder Seguiremos peleando Más la batalla ganando Pues Dios con su cuerpo Pues Dios con su cuerpo está Tenemos poder En el nombre de Cristo Tenemos poder En el nombre de Dios Aunque el diablo ruja Nos seremos vencidos Porque tenemos poder En el nombre del Señor Por mucho tiempo ya El diablo quiso detenernos Pero la iglesia de Dios Pero la iglesia de Dios Aún viva está Y seguirá caminando Aunque el diablo se oponga Porque tenemos poder En el nombre del Señor Tenemos poder En el nombre de Cristo En el nombre de Cristo Tenemos poder En el nombre de Dios Aunque el diablo ruja Nos seremos vencidos Porque tenemos poder Porque tenemos poder En el nombre del Señor Tenemos poder En el nombre de Cristo En el nombre de Cristo Tenemos poder En el nombre de Dios En el nombre de Dios Porque tenemos poder En el nombre del Señor La maldad La maldad Que hay dentro de mí En el nombre de Dios Y cerca está Ya vendrá Una luz Me hace ver Que la vida Está aquí Muy cerca de mí, necesito extender mi mano y abrir el corazón Dejarla entrar, sentir que toca mi alma, nueva vida para mí Esa luz es Jesús Siento paz en mi caminar Y el miedo ya no volverá Me levanta y me hace vivir sin morir En sus manos mi vida pues está Su confianza Él me la dará La promesa que la cumplirá Él vendrá Una luz me hace ver que la vida está aquí Muy cerca de mí, necesito extender mi mano y abrir el corazón Dejarla entrar, sentir que toca mi alma, nueva vida para mí Esa luz es Jesús 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 Vive por siempre aquí Su rostro siento en mí Viviré siempre por ti Él vino a la tierra Él vino a la tierra a morir Su vida dio para mí Gracias por ser para mí Gracias por ser para mí Vamos a Él Vamos a Él Vamos a Él Con su poder Vendrá como rey Vamos a Él Vamos a Él A morar siempre con Él Vendrá como rey Vendrá como rey Está esperando por ti Entrégale el corazón Nunca lo dejes partir Sin Él no podrás vivir Cuídalo en tu corazón Con su poder Con su poder Vendrá como rey Vamos a Él Vamos a Él A morar siempre con Él Con su poder Vendrá como rey Vendrá como rey Vendrá Vendrá, vendrá Vendrá en su gloria Vendrá, vendrá Vendrá, vendrá Vendrá por los suyos Vendrá, vendrá Vendrá, vendrá Vendrá, vendrá Vendrá Hoy tengo que decir adiós Cuando más feliz estoy Cuando siento en ti más cerca el amor De Dios No quiero hoy decir adiós No quiero verte partir Yo quisiera que estuvieras más aquí Junto a mí Pero tú tienes que volver A seguir luchando por vivir A tu lado estaré yo Y el Señor mirando por los dos Ya muy pronto Él vendrá Por los suyos volverá Y estaremos en el reino Tú y yo Tu mirada yo recordaré El momento que viví Compartiendo la alegría que sentí Junto a ti El dolor quedará en mí La esperanza seguirá En el día que estaremos junto a Dios Los dos Los dos Pero tú Pero tú Pero tú tienes que volver A seguir luchando por vivir A tu lado estaré yo Y el Señor mirando por los dos Ya muy pronto Ya muy pronto Él vendrá Por los suyos volverá Y estaremos en el reino Tú y yo ¡Adiós!